En esos días de lluvia entró agua y barro en varias casas con prejuicios. Yo creo que hay una de las viviendas ahí que se inundó la casa y mojó el electrodoméstico, un montón de cosas. Y eso no sé si le van a resarcir eso a la gente. Además se había hecho una denuncia a medio ambiente cuando estaban haciendo la movilización de tierra esa. ¿Quién la hizo? ¿Vecinos? Entre yo y el encargado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hicimos directo a medio ambiente y los paralizaron inmediatamente, paralizaron por dos meses, pero después continuaron haciendo la movilización esa. Eso se sabía que iba a pasar, el suelo es arenoso, le sacaron el pasto que es poco, y ahora con toda esa agua se fue toda una avalancha ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!